Muy buenos días queridos televidentes, gracias por la sintonía. Este sábado agradecemos profundamente que estén con nosotros. Bueno, usted recuerda que se ha estado hablando mucho sobre anticipo, pago de anticipo, y lo quisieron utilizar en medio de una situación política, aprovechando la coyuntura. Entonces, en medio de toda esa situación uno se pregunta, ¿a qué se refieren? ¿Cómo funciona eso? ¿Quiénes son los especialistas? Pero antes de detallar, vamos a recordar algún algo de historia. Fíjese, los impuestos existen desde que la civilización se está desarrollando. Primero, no son necesariamente ni malos ni buenos, y es lo que vamos a hablar con el invitado. Pero siempre hay una forma de cobrar impuestos, de establecer tributos. Y fíjese cómo suena, impuesto. Cuando tú estudias la historia de los impuestos, tú te das cuenta que los impuestos nunca le han gustado a nadie. Y todos sabemos por qué. Pero eso también lo vamos a estar hablando con nuestro invitado. Para que ustedes tengan una idea, Guillermo III de Inglaterra, por ejemplo, por allá, por los 1800, puso un impuesto a las casas que tengan menos ventanas. Ustedes se pueden imaginar lo que pasó para evadir el impuesto o para pagar menos. Muchos arquitectos tuvieron que diseñar casas o con ventana imprescindible o sin ninguna ventana o con poca ventana. El caso es que eso generó entonces una enfermedad grandísima. Porque imagínese, la gente se nos respira. Eso le digo y sé a usted, que cuando un gobierno quiere establecer un impuesto, lo último que posiblemente importa es la gente. Con eso vamos a estar hablando hoy con Joseph Abreu, especialista en impuestos, consultor de impuestos. Y él hizo un máster que ahora creo que es en Derecho Tributario. Derecho Tributario. El Derecho Tributario. Entonces, con eso vamos a estar hablando Joseph. Bienvenido. Muchísimas gracias, Escalante, por la invitación. Para mí siempre es un placer acompañarte en tu espacio y compartir con tus televidentes. Bueno, ya tú ahí está el introito, pero hay cosas que tú sabes más que yo. Y, por ejemplo, yo quisiera preguntarte, ¿cómo surge un impuesto? ¿Cómo se diseña? Para que este pueblo entienda por qué los impuestos surgen. Dice Benjamín Franklin que de algo que no nos escapamos nunca es de los impuestos y de la muerte. Cierto. Los impuestos están en la vida de la sociedad humana desde que se organizó y desde que vive el ser humano como un ser gregario, un ser social que necesita vivir en comunidad. Esa comunidad siempre tiene elementos donde hay partes que son propias, propiedad privada, beneficios privados y hay partes que son comunes. En la parte de cubrir los bienes y servicios, las necesidades comunes, tienen que colaborar todos. Y en esa colaboración nace una necesidad de que todos aporten de alguna manera para cubrir eso. Eso es la esencia de la necesidad de un impuesto. Que todos aporten para que vivamos. Para la parte común. La parte común. Siempre en la relación en comunidad hay una parte propia y hay una parte común. Por ejemplo, yo siempre lo reduzco a un ejemplo muy simple que es la vida en un condominio. Exacto. En un condominio tú tienes tu apartamento y tu gasto de tu apartamento. Pero hay unos gastos que son comunes del área común. Y para esos gastos comunes los condóminos se ponen de acuerdo y establecen una cuota. Y todos tienen que pagar esa cuota para cubrir los gastos comunes. Así mismo funciona un Estado. Todos tienen que pagar un impuesto para cubrir los bienes públicos y los servicios públicos que son comunes. Que no son privados de nadie. Sino, por ejemplo, la carretera. Todo el mundo la puede utilizar. Nadie tiene una carretera. Cada quien no tiene una carretera para ir a su pueblo o para ir a su casa. Utilizan la carretera pública, el parque público, servicios públicos, bienes públicos. Y para los bienes públicos se establecen las cargas públicas. Eso es la concepción del Estado moderno principalmente. Pero haciendo un poco de historia los impuestos que siempre han existido. Desde el antiguo imperio romano. Desde la antigua Grecia. Desde el Egipto faraónico. Interiormente, antes de la invención del papel moneda, se pagaban en especie. Tenían que contribuir con granos, con lo que cultivaban. Pero siempre ha habido que contribuir. Y fundamentalmente en esos tiempos donde existía mucho el autoritarismo, el imperialismo. Donde había un emperador o donde había un rey. Siempre el pago de los tributos lo establecía esa autoridad. Por eso lo imponía. Era una imposición y era un impuesto para garantizar principalmente la seguridad. Era lo que principalmente se garantizaba. La seguridad, porque anteriormente en el régimen antiguo era muy común que una comunidad invadiera otra. Un país invadiera otro. Entonces, en una comunidad que se establecía alrededor de un reinado, alrededor de un pueblo. Necesitaban de la seguridad del rey, del ejército del rey. Y el rey, para garantizar esa seguridad, entre otras cosas, cobraba siempre tributos. Cobraba, establecía impuestos. Podemos decir, José, que en propósito, el constituir, establecer, desarrollar un impuesto no es malo. Inclusive tiene un reflejo hasta de cierto nivel de desarrollo. Para decirlo de una manera, generación de impuestos está relacionado con desarrollo de una nación. Mientras menos recursos tiene una nación, menos impuestos puede mover, menos desarrollo va a tener. Correcto. Entonces, ¿de dónde surge ese negativismo que hay global, que la gente llega incluso a enfermarse, como pasó con Guillermo III y su generación con sus casas sin ventanas? Como tú bien resaltabas, los impuestos son un instrumento de la política fiscal. Impuesto. El impuesto es un instrumento de la política fiscal. Sí. Y los impuestos ni son buenos ni son malos, son un instrumento, como si fuera un martillo, que tú lo usas para clavar un clavo o pegárselo a alguien en la cabeza. Ni son buenos ni son malos. Son un instrumento, dependiendo cómo se usen, cómo se planifiquen dentro de la política fiscal. Entonces, cuando la gente se queja de un impuesto es porque la política fiscal está mal. No, el impuesto en sí. Porque el impuesto no es nada en concreto. La política fiscal. La política fiscal que establece el Estado para la redistribución de la riqueza o hacer sus fines, cubrir las cargas públicas, entre otros. Cómo la diseña a veces genera inequidad. Y esa forma de generar inequidad donde a veces hay un impuesto que es altamente regresivo, eso quiere decir que los que menos ganan pagan más impuestos que los que más ganan. Es un efecto regresivo, así se llama. Y eso genera, obviamente, descontento. A veces hay otra figura que también genera mucho descontento. Es la confiscatoriedad. Cuando tú sientes que pagas demasiado para lo que recibes. O demasiado para lo que tú te pusiste de acuerdo a pagar. Porque hay que entender que si bien el impuesto en aquellos tiempos monárquicos, en aquellos tiempos donde existían los faraones y los emperadores, eran imposiciones de estos entes. Y de ahí que surge la palabra impuesto, ¿no? Claro. Porque la palabra adecuada es tributo. Claro. Ahora mismo, en el Estado moderno, la palabra un poco más adecuada sería el tributo, porque aquí nos ponemos en este contrato social que hacemos todos, como decía Rosó, ese contrato social que para nosotros, por ejemplo, es la Constitución y el marco jurídico, nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a cubrir las cargas públicas y cuánto vamos a aportar de nuestro patrimonio para cubrir esas cargas públicas. En nuestra Constitución, en el artículo 75.6, se establece el deber de tributar, y dice bien claro, deber de tributar de acuerdo a la ley es un principio de legalidad. O sea, tiene que estar establecido en una ley. ¿Por qué? Porque afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad. Entonces, todo impuesto tiene que ser establecido en una ley. No puede establecerse por un decreto. No puede establecerse... Buen dato. O sea, ningún impuesto puede ser establecido por decreto. Por decreto. Ni por una norma. No importa de qué se trate. No importa de qué se trate. Un impuesto tiene que estar establecido por una ley, porque va a afectar a un derecho fundamental de la propiedad, te va a quitar una parte de tu patrimonio o de la riqueza que tú generas. Entonces, no tiene que ser... Y la ley, ¿por qué se establece esa reserva de ley? Porque la ley se entiende que es un convenio, es parte del convenio social donde mi representante, que es el legislador, que yo voté por él para que me representara, decide en mi nombre qué impuesto establecer, qué tasa, y el marco jurídico en el cual se establece ese impuesto. Por eso tiene que ser por una ley, porque se entiende que así se... Porque así se logra el consentimiento de la ciudadanía en general vía sus representantes. Esa es la concepción de por qué tiene que ser por una ley. Entonces, esa es conforme a la ley y en proporción a su capacidad contributiva, es la segunda parte que establece la Constitución. ¿Por qué en proporción a su capacidad contributiva? Por el principio de justicia. Ahí tiene que establecerse una igualdad y una equidad. Todos somos iguales, pero hay uno más igual que otro. Dentro de dos personas que tributan, hay uno que gana más, hay uno que gana menos. Pero de entre dos personas que ganan iguales, hay uno que tiene hijos y hay otro que no tiene. Y cada uno tiene... Lo justo es que cada cual pague de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a su capacidad. Aquí, por ejemplo, en estados más modernos y más sofisticados, la tributación de dos personas que ganan 100 mil pesos es distinta en un estado moderno. Porque si uno es casado o tiene hijos, la tributación es menor porque se entiende que tiene que destinar gran parte de su ingreso. Por ejemplo, dos personas que ganan 100 mil pesos. El que tiene hijos tiene que destinar una parte de su ingreso a la formación de ese ciudadano, de ese niño, que va a ser un futuro ciudadano y tiene que pagar su educación, su salud, su alimentación, su seguridad, su vestimenta, entre otras cosas. Y el Estado lo beneficia por eso, para que no haya un régimen de desigualdad. Aquí eso, por ejemplo, no existe. Aquí no existe una discreción entre una persona, un soltero que gane 100 mil pesos y un casado con tres hijos que gane 100 mil pesos. Pagan exactamente lo mismo los dos. Y eso genera un sistema de desigualdad social que puede llevar a que una persona que se vea en esa situación evite pagar impuestos o pagar... O busque la manera... Busque la manera de... De equilibrar lo que la misma ley no contempló. Y entonces viene ahí pagar impuestos conforme a su capacidad contributiva. La capacidad contributiva se mide en base a tres variables fundamentales. Esas tres variables... Capacidad contributiva. Contributiva. La capacidad que yo tengo de contribuir se mide en función de tres variables. La variable de consumo, por eso se establecen impuestos al consumo, como el ITEVIS, como el Impuesto Selectivo al Consumo, entre otros. La variable de renta, ingreso que ya de manera directa yo tengo. La variable de renta es la del impuesto sobre la renta. Sobre la renta. Es el impuesto directo a mi persona ya. Y la tercera variable es el impuesto al patrimonio. Es la capacidad. Tú mides por la cantidad de patrimonio que tiene una persona, tú entiendes que puede contribuir más. Patrimonio, por ejemplo, propiedades, edificios. Ahí entra el famoso IPI. Ahí entra el IPI, el impuesto a los vehículos, entre otros. Porque son impuestos a la propiedad, la cantidad de patrimonio que acumula una persona. Igual, los impuestos al consumo, la capacidad de consumo que tiene una persona. Una persona que consume 100 mil pesos, 200 mil pesos al mes, paga más impuestos proporcionalmente que uno tal vez que consume 30 mil pesos al mes, porque ingresa menos. Se mide la capacidad de contribuir en función de cuánto consume. Nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Y al volver, Joseph, yo quiero que tú nos des una pequeña lección. ¿Cómo nos podemos dar cuenta qué están haciendo con nuestro dinero a través de los impuestos? Entre otras preguntas de las que vamos a hablar al volver. Quédese ahí con Josie Abreu y aprendamos juntos. Si usted ha estado viendo en algún momento este programa, se da cuenta que el propósito fundamental es que aprendamos, que crezcamos, denunciar cuando hay que hacerlo, pero siempre pensando en la dominicanidad. Y los impuestos son parte de lo que nosotros tenemos que entender. A propósito de qué estamos hablando de impuestos, a propósito de que un político que aspira a la presidencia dijo que proponía, o iba a proponer que se revisara un impuesto que se anticipa, que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, que yo voy a dejar que yo se lo explique mejor por qué no tiene sentido esa propuesta, si la tiene. Esa parte nos la podría decir. Pero mientras tanto, Joseph, ¿hay alguna forma de que nos demos cuenta de lo que están haciendo con nuestro dinero? Que no sea haberlo robado en una jipeta o en la doamante que tienen en un edificio de lujo de NACO, ¿qué te puedo decir? O sea, hay una forma que a los dominicanos nos está en cojo eso mismo porque nosotros entendemos que están usando nuestro dinero. Sí, la forma principal primero es entender cuánto yo pago de impuestos o cómo yo pago los impuestos. Muchas veces no pagamos impuestos sobre la renta y entendemos que no pagamos impuestos. Pero recordando que el impuesto se paga por el consumo también, cada vez que yo he hecho un galón de combustible, yo pago un impuesto. Cada vez que yo voy al supermercado, yo pago un impuesto. Cada vez que compro una cerveza, yo pago un impuesto. ¿Todos tienen impuestos aún lo que diga exento? Bueno, si está exento por alguna... Como las verduras que están supuestamente exentos. ya sea de manera directa o indirecta, porque el que no echa combustible paga un pasaje que su precio se establece en función de lo que le cuesta al transportista. Y el transportista echa combustible. Echa combustible. O sea, por lo tanto, nosotros de manera directa o indirecta siempre pagamos impuestos. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de medir qué cantidad de impuestos yo pago en función de cuál es mi consumo mensual. Si me descuentan un impuesto sobre la renta, lo tomo en cuenta, que yo consumo, tomo en cuenta qué yo pago. Yo puedo hacer un ejercicio dos o tres meses de mi factura de mi consumo y estimar qué impuestos yo estoy pagando. Y si tengo un vehículo o tengo una propiedad, qué impuestos yo pago por esa propiedad anualmente. Y yo sumo esos impuestos, lo estimo y lo comparo con mi salario y establezco un porcentaje. Y digo, ok, yo pago un impuesto de un 30%, 25%, 10% de mi salario. Después que yo lo establezco, entonces yo comparo. Bueno, ¿quién paga ese porcentaje en Latinoamérica, en Europa, X? Y que ellos reciben por eso que pagan y que recibo yo y ahí es que uno lo mide. Ahí vamos. ¿Qué reciben? En la calidad de los servicios que yo recibo porque nosotros por los pagos de los impuestos recibimos muchos servicios. Recibimos salud, recibimos educación, recibimos seguridad, recibimos infraestructura pública, recibimos parques públicos, recibimos muchos servicios. Ahora, la calidad de esos servicios es lo que normalmente se cuestiona, que no está a la altura, muchas personas entienden, de lo que pagamos. Aquí, la carga tributaria en República Dominicana es un promedio entre un 13% y un 14% se ha establecido en el presupuesto actual se ha estimado un 15% del PIB. La carga tributaria es una carga muy baja, muy baja, comparado con el promedio de la región latinoamericana. Defínele a ese público que no sabe lo que es carga tributaria, ¿qué es? La carga tributaria es la cantidad de impuestos que recauda un Estado en proporción a su Producto Interno Bruto, la cantidad de ingresos que recibe el Estado vía los impuestos dividido entre el Producto Interno Bruto. La de nosotros es de un 14%. Fue de un 14% el año pasado, se ha estimado para el año 2023 de un 15%, 15.3%, esperemos que se cumpla esa meta, pero el promedio de la región anda entre 19% y 23% del Producto Interno Bruto. Estamos muy bien en ese sentido. No, no estamos tan bien, realmente estamos muy mal, te explico por qué. Porque de ese 14% que pagamos, un 4% tiene que dedicarse exclusivamente a la educación. Ok, queda un 10%. Ya nada más va quedando un 10%. De ese 10%. Que lo lamentable no es eso, sino que se lo han robado. Sobre todo. Porque lamentablemente, discúlpeme señor Abreu, que eso no es lo que usted quería que yo diga, pero si no se hubieran robado todo ese dinero desde los 12, desde que comenzó Daniel a gobernar, que ya teníamos el 4% aprobado, usted se imagina todo lo que pudiésemos haber hecho, pero no solamente por el 4%, todo lo que se roban en salud pública, todo lo que se roban donde quiera. Ahí es que está el problema con los impuestos. No es que no queremos pagar impuestos, es que estamos hartos de que se roben nuestros dineros, señor José. No, así mismo es totalmente de acuerdo y por eso usted mencionaba que los impuestos en sí no son malos, sino la política fiscal y sobre todo el uso que se le da. ¿Y qué puede hacer el pueblo para obligar que su dinero, sus cuartos, no solamente lo digamos cuando nos encojonamos, sino sus cuartos para lo que se está dando, porque es un sacrificio grande. Tú dices que es un 14% de carga contributiva, pero por ejemplo, yo pago 18 de Tevi y yo pago de mi consumo. O sea, ya no es un 14, para mí es un 18. Y a eso vamos, porque la desigualdad genera de que globalmente se vea un 14, pero cuando tú midas sector por sector, tal vez la clase media tiene un 23 y otra clase baja tiene un 2. Y la clase alta vía las exenciones, las exoneraciones, no hay nada de hacer en ese sentido. Por eso te digo que hay que ver el diseño de la política fiscal, porque ahí es que tú mides si la política se diseñó respetando los principios de la tributación, principios de igualdad y de equidad, que mida a los iguales, a los que son iguales de la misma manera que a otros iguales. Yo no creo que aquí midieran nada, yo creo que aquí dijeron necesitamos 8 mil millones de pesos, que a eso vamos ahorita con el tema del anticipo, que yo se nos va a explicar qué es lo que pasa con ese anticipo e incluso no sé si te atrevas a decirnos qué tan necesario es mantenerlo o si hay otras fórmulas. Pero mientras tanto, José, me gustaría que nos diga cómo surge el impuesto sobre la renta, desde qué tiempo y desde dónde, desde siempre, con otros nombres. El impuesto sobre la renta surge, inicialmente los estados cobraban todos los impuestos y desde el inicio de la humanidad se han establecido diferentes formas de impuestos en base a lo que tú produces. Y si tú lo razonas son todo sobre renta. Sí, al final son todos, al final es todo sobre la capacidad contributiva que se mide o por el consumo o por la renta o por lo que tú tienes. Pero al final todo, como tú mencionas, mide renta. Porque cuando se está midiendo el consumo, se supone que el que consume mucho es porque ingresa mucho. Cuando se está midiendo propiedad, se dice que el que tiene mucha propiedad es porque ingresó mucho para poder comprar esa propiedad. O sea, que al final, como tú mencionas, todo mide renta y así ha sido desde el origen. La capacidad de renta, la capacidad de ingreso, la capacidad de producción que tú tengas, ahora mismo se mide en dinero, pero anteriormente se medía en la capacidad de bienes agrícolas que tú producías y por eso tú tenías que aportar los granos al monarca de turno. O sea, siempre se han establecido los impuestos de los hijos. Y también tiene mucho que ver con la vida comunitaria, porque mientras era muy sedentario que no existía ningún tipo de, ni siquiera una rancher de bohío, pues no había ningún sistema, pero en la medida que nos fuimos colectivizando y creciendo, que hubo que poner orden, sistema. De hecho, hay un libro que lo quiero recomendar, que lo estoy recomendando por aquí siempre, desde que lo tengo, Gador, Gador, se llama el autor, y él habla sobre el desarrollo de la civilización. Un libro interesantísimo que habla de eso, de cómo se organizó, de inclusive, él señala, cómo surge la clase dominante en medio del desarrollo de la civilización. Y hay un libro que yo también recomiendo mucho, y es el costo de los derechos. El costo de los derechos. El costo de los derechos. Ese libro lo pueden encontrar en Amazon. El costo de los derechos habla de qué nos cuesta, porque decidimos muchos derechos, pero eso tiene un costo. Y más nosotros que nos definimos nuestra constitución como que queremos ser un Estado social y democrático de derechos. Garantizar cada derecho tiene un costo. El derecho a la seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, todos esos derechos tienen un costo. A la alimentación. A la alimentación. Todos esos derechos tienen un costo, y ese costo es el que se paga con los impuestos. Y tú mencionas ahorita qué podemos hacer. Bueno, lo que hacen los países que lo han logrado es primero empoderarse de a quién usted elige para que los represente. Excelente. Porque el mal uso de los recursos en materia de corrupción viene dado porque en la campaña política usted elige a un político clientelar a cambio de que tal vez le va a conseguir un empleo, le va a conseguir un contrato. Tiene que volver a decir eso. Lo primero que hay que hacer es elegir a quién. Correctamente, elegir correctamente. Ah, estamos eligiendo mal entonces. Estamos eligiendo mal. De hace muchos años. De hace muchos años. Dice el famoso dicho que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Que buscan. Y realmente tiene parte y parte. O sea, porque también son muy manipulados por fruto de la ignorancia. Sí. Entre otras cosas. Pero también tienen que entender que si un partido es lo mismo y tú estás comiendo dos veces nada más y tu vida no mejora, tú no tienes que ser tan brillante para entender que no te conviene. Claro. Por lo menos a ti no te conviene. Por ejemplo, en los famosos países nórdicos que se habla del estado del bienestar y la gente es muy orgullosa de la calidad altísima de los servicios de educación que recibe, de los servicios de salud que recibe, de la seguridad que recibe, eso no es gratis. La gente paga hasta un 40%, hasta un 50% de sus ingresos. Oye, eso. Paga mucho impuesto, pero la gente lo prefirió así porque ellos prefieren que el estado sea que le garantice, no el sector privado, sino que el estado sea que le garantice esos derechos de calidad y esos derechos de calidad, como te dije, tienen un costo. O sea, que sí es posible. Claro. Y en función de lo que yo pago, porque al final todos pagamos, te explico. tú dices, por ejemplo, tal vez que tú estableces que tú pagas de impuestos sobre la renta para ponerte un solo impuesto directo. De impuestos sobre la renta, un promedio de 18%, paga la clase media, entre un 18% y un 22% clase media, ahí va bajando. Ese impuesto... Eso es el del... Pero no hasta el 27% más o menos. Pero el 27% de una renta. Yo estoy hablando del ingreso... Cuando tú recibes de tus ingresos, por ejemplo, ya... Por ejemplo, si tú lo haces... Desarrollas una actividad económica bien una empresa, esa empresa entra a ingresos, entra a gastos y genera una renta. Y esa renta paga impuestos y después tú cobras un dividendo. En promedio general, tú pagas entre un 18% y un 22% de manera personal. ¿Verdad? Y tú dices, bueno, el ingreso tal vez es bajo, pero tú tienes que pagar un seguro complementario, tú tienes que pagar una educación privada, porque la pública no te garantiza eso, ¿verdad? Tú tienes que pagar una clínica, tú tienes que asistir a una clínica más que a un centro público. Tener por lo menos un inversor, porque la energía eléctrica todavía no está tan eficiente como... Pero la primera inversión que tiene un muchacho que consigue su primer trabajo un vehículo en lugar de desarrollar una empresa o hacer una maestría, tiene que coger un préstamo para un vehículo para resolverse su necesidad de transportación de manera privada, porque la pública no funciona de manera eficiente. Entonces, ahí ya estamos pagando el impuesto. Si todos nos ponemos de acuerdo y dicen, esto que yo pago de manera privada, yo me voy a hacer un acuerdo social para pagarlo al Estado, para que él me garantice esos derechos de calidad. Pero yo tengo que elegir una persona que me administre eso en función de ese sentido, ¿verdad? En función de ese sentido de calidad, en función de ese sentido correcto de administración de los fondos públicos. Y esa es la parte que cuando yo menciono que debe haber una forma correcta en la que tú elijas a tu gobernante y que no te decantes por ese que va a cada periodo de elección a ofrecerte. No, vamos a decirlo, ese que va cada cuatro años a engañarte y a tú permitirlo, porque eso es lo peor. Porque, ok, yo puedo ir a tú, tú puedes venir a mi casa a quererme engañar, pero que yo te lo permita, eso es impresionante, eso es ser muy ignorante y no sé, debe haber algo más que ignorancia ahí. Porque es que a mí no me cabe por la cabeza que una gente pueda dejarse engañar una, otra vez, otra vez. La gente juega, los políticos juegan mucho con la esperanza de la gente y la gente espera que esa persona a la que él apoyó en un comité de base, en una pequeña estructura que le consiga un empleo al hijo o al mismo o le consiga un contrato. Pero ellos saben que no da para todo el mundo, pero ellos esperan que ellos sean los elegidos y es el mismo principio por el cual una persona juega la lotería. Sabe que no se lo va a ganar todo el tiempo, pero tiene la esperanza de que en algún momento le va a tocar. Pues también funciona así mismo esa lógica con la estructura clientelar. Porque saben que no todos los representantes del partido van a ir al gobierno. El Estado no aguanta tanto. Dentro de lo que tú has señalado, recuerdo, lo que decía alguien que respondía a alguien que decía yo no soy político, ni quiero saber nada de política ni de político. y le respondieron debería interesar. Debería interesar. Porque todo es política. Todo tiene que ver con algo político. Todas tus decisiones privadas están determinadas por las políticas públicas que toman decisiones y las leyes que toman decisiones políticas. Las decisiones... Lo que tenemos es que acabar de entender que la oportunidad que nosotros tenemos de realmente cambiar esto es cambiándolo cuando no nos funciona. Punto. Ya. No funcionó. Se fue. Y cada cuatro años tener un nuevo presidente o con un nuevo gabinete y así irlo cambiando hasta que lleguemos a algo que merezca la pena. Porque sinceramente yo creo que el país en mayoría está muy pero muy harto. Y sentarse a escuchar las ofertas que hay. Hay muchas personas que tienen mucha calidad pero no tienen la capacidad para financiar una campaña clientelar. Y tienen mucha capacidad y muchas buenas intenciones. Eso no llega. Y hay otros que lamentablemente han demostrado lo que son y ahí están liderando encuestas dentro de uno o dos o tres en tercer lugar. Aquí se usa mucho una palabra que se usa en Venezuela la conchumpancia. La conchumpancia. Y a mí me está preocupando un poco eso. Hemos hablado de política en este segmento y hemos hablado molesto porque lo estamos. Porque esos ingresos que usted tiene se les reducen cuando le aplican impuestos que encima de eso se los roben. Vuelvemos en breve con José Abreu. Estamos hablando de impuestos con José Abreu especialista en impuestos y con un máster en derecho tributario que envuelve todo ese tema. Y a propósito del anticipo del que habló un candidato presidencial que evidentemente que fue presidente inclusive de la Cámara de Diputados con ese mismo anticipo y no ofreció que lo quitaran. Eso es para que usted vea, señores, el descaro que tienen nuestros políticos. No lo quitó, él fue diputado, tampoco lo quitó. Y su mismo partido tuvo unos 20 años y durante muchísimos años tampoco lo quitó. Entonces, él propone y va a proponer, no sé si lo logrará porque le moda hasta con el cubo del agua como dice la gente. Él quiere eso, él propone, o sea, así de simple. ¿Por qué ese candidato utiliza ese recurso, José, te parece a ti y qué es ese anticipo? Bien, el anticipo de impuestos sobre la renta que todos pagamos desde antes de 1992, desde los años 50, 60, se han pagado anticipos siempre que se paga impuestos sobre la renta y se paga el anticipo porque el impuesto sobre la renta es un impuesto que se establece o tiene una periodicidad anual, pero recordemos que los impuestos son para cubrir las cargas públicas y las cargas públicas que el Estado tiene que cubrirla de manera mensual. Entonces, el impuesto sobre la renta representa sobre el presupuesto cerca de un 40% de los ingresos del Estado. Así la mitad. Entonces, no puede esperar el Estado a que se cumpla un año calendario para cobrar ese ingreso para entonces cubrir la carga pública. Tendría que financiarlo ese presupuesto durante ese tiempo y pagar intereses sobre ese financiamiento. Y era muy caro porque llegó a hacerse. Es muy caro y no, bueno, llegó a hacerse, por ejemplo, en la pandemia se eliminaron muchos anticipos y el Estado tuvo que financiar, aumentó la deuda para financiar eso. Pero en todos los estados se establecen anticipos. Ahora, lo que tú mides es cómo se establecen. Hay estados, por ejemplo, que el anticipo genera para el que lo paga porque le presta, financia esa carga pública y genera un interés en favor del que lo paga. Aquí, la forma en que se estructuró el anticipo inicialmente era establecido en cuotas, en cuotas que se pagaban en junio, en septiembre y en diciembre de tres cuotas, igual que las personas físicas. Las personas físicas actualmente pagan el anticipo en esa modalidad. Antes del actual Código Tributario, antes del año 1992, en la antigua ley 59, 63, me parece, 33, el anticipo se establecía también en cuotas mediante un reglamento. el poder ejecutivo dictaba cómo se iban a pagar el impuesto sobre la renta anticipado, pero siempre se ha pagado anticipo y siempre se tiene que pagar. Después de que se establecieron estas tres cuotas, la ley se modificó en el año 2000, me parece, y se estableció que el anticipo se iba a pagar obviamente de manera mensual en función de un 1.5 de tus ingresos y se pagaba mediante un formulario que se llama IR5. Ese formulario y ese pago de anticipo de manera mensual desde mi punto de vista era una manera justa de pagar el anticipo. ¿El actual? No, el que se estableció en ese momento. Era 1.5 sobre los ingresos del mes y tú lo liquidabas mensualmente igual que el ITEVIS. Ok, de los ingresos del mes. Del mes. Entonces, si un mes tú no tenías ingresos, pues tú no pagabas anticipos. Si en el siguiente mes tenías más ingresos. ¿Y por qué es tan importante un 1.5 de mis ingresos cuando me queda el 98.5? ¿De dónde sale el 1.5%? Estuvimos discutiendo recientemente y un aporte del gran colega y amigo Samuel Alexis. El 1.5 sale porque la tasa del impuesto sobre la renta era un 25% antes de que se estableciera un 27% para la persona jurídica. Era un 25%. Y se entendía que el rendimiento mínimo de una inversión era un 6%. Entonces, cuando tú le aplicabas el 25% al rendimiento mínimo del 6%, sale el 1.5%. De ahí sale como ese mínimo. Lo mínimo que vas a rendir una inversión que haga cualquier inversionista en una empresa es un 6%. Y el mínimo que vas a pagar es un 25% de ese 6% que es un 1.5%. Ese anticipo luego se cambió en el año 2004 y se estableció que el anticipo se iba a liquidar sobre el impuesto sobre el año anterior. El impuesto liquidado en el año anterior yo lo divido entre 12 cuotas. El impuesto es, vea, si yo pagué un millón 200 mil pesos. El año anterior mi anticipo para el año siguiente va a ser ese millón 200 mil entre 12 cuotas. Entre los 12 meses. Entre los 12 meses. Luego, inmediatamente en el año sub-siguiente. Porque se supone que la empresa mínimo debe llegar donde tuvo el año anterior. Donde tuvo el año anterior. Mínimo. A menos que quiebre. Exacto. Entonces, luego, inmediatamente en el año siguiente en el 2005 se hizo otra reforma fiscal y se estableció que además de eso también iba a haber un mínimo de un 1.5% sobre los ingresos. O sea, que ese impuesto liquidado del año anterior nunca iba a ser menos que el 1.5% de los ingresos del año anterior. Ahí se establecieron esa modalidad que es la que actualmente funciona. ¿Qué es lo que pasa con esa modalidad? Que muchas empresas a veces el año siguiente no tienen la misma liquidación, el mismo nivel de ingresos. Principalmente las pymes. Que las pymes son muy inestables. Y las pymes entonces se ven de repente con una carga impositiva que afecta su flujo de caja cuando no están generando el mismo nivel de ingresos. La ley permite reducir las cuotas de anticipos y permite inclusive eliminarlas cuando tú demuestras que tu carga, que tus ingresos realmente sufrieron una reducción significativa o que ocurrió algo que te generó esa tributación o ese anticipo alto. Entonces, la ley te lo permite, pero esa solicitud que tú haces ante la Dirección General de Impuestos Internos a veces toma mucho tiempo que te la aprueben, a veces no es tan flexible. Por eso siempre nosotros dentro de las discusiones del colectivo hemos dicho debería establecerse la liquidación en base a los ingresos del mes porque si ya en un mes yo tengo el ingreso alto o bajito, yo pago en función de ese ingreso bajito que tengo. La propuesta que se ha establecido ahora es importante verla o nosotros la analizamos como parte de esa dinámica de los políticos de establecer disposiciones que entendemos populistas porque más de personas que han sido parte del Estado saben la importancia que tiene esa recaudación mensual que el Director de Impuestos Internos estableció en 8 mil millones de pesos al mes. Eso te iba a decir que de cuánto es porque escuché esa cantidad. 8 mil al mes hay que multiplicarlo por 12. Eso es mucho dinero. Entonces sacarle ese flujo de caja al Estado tú tendrías que proponer cómo tú lo vas a sustituir. Algo importante que no quiero que se me pase ese porcentaje esos 8 mil millones no es del mismo Impuesto sobre la Renta no es que a mí me lo suman aparte del Impuesto sobre la Renta sino que como parte del Impuesto sobre la Renta que yo pagaría anticipo eso. Claro y se te acredita al final y se acredita entonces yo te hago una pregunta ¿no es conveniente eso hasta a quién le conviene o a quién no le conviene? Yo he sostenido que el anticipo es un tema de planificación porque tú vas menos forzado al final tú vas pagando y al final no tienes que pagarlo todo junto cuando en la pandemia eliminaron la obligación de pago de anticipo muchas personas que no vieron sus ingresos afectados producto de la pandemia entonces se encontraron con que tenían un impuesto liquidado muy grande y no habían anticipado nada entonces tuvieron que hacer un acuerdo de pago de 12 meses para pagar el impuesto que liquidaron pero ahora con recargo e intereses por 12 meses con intereses fundamentalmente ¿A quién le conviene el anticipo y a quién en teoría no le conviene? ¿Y qué pasa con las MIPIMES con el anticipo? El anticipo no le conviene a quien tenga tal vez un flujo de caja muy limitado en su plan de negocio en su plan de negocio hay muchas personas que son pymes financian con capital de trabajo mínimo un negocio y a veces venden que se yo a un supermercado que le paga 90, 60 días entonces tiene que pagar un anticipo como un INTEBI que lo tiene que pagar 20 días después del mes que cierra más un anticipo que tiene que pagar mensualmente de manera obligatoria y no tiene una recuperación de cash inmediato entonces eso le afecta en su flujo de caja en su determinación del impuesto y eso fundamentalmente que le afecta el anticipo pero como te mencioné en la ley existe inclusive un régimen simplificado de tributación que te elimina el anticipo y no debería ser opcional no debería ser democrático o sea mire yo le voy inclusive que el estado el gobierno diseñe algo para promoverlo y para entusiasmar al contribuyente le vamos a hacer un descuento no debería ser más democrático porque suena como que es impuesto como es la palabra porque si tú lo estableces voluntariamente siempre va a haber manera de que la persona entienda que no le corresponde y el estado se va a ver en una situación de flujo de caja entonces tú como contable como máster en derecho tributario especialista en impuestos tú entiendes que corresponde mantenerlo es importante mantenerlo a menos que se sustituya por yo lo puedo reconfigurar la forma en que yo lo calculo yo pudiera pensar otra vez en la determinación en base al ingreso que yo tengo en el mes de modo que si mi ingreso de ahora de junio bajó entonces también baje mi anticipo yo creo que sí y si sube el mes siguiente pues sube el anticipo pero ya yo lo estoy midiendo que de lo que se queja a lo que se quejan en función de mi realidad si mi realidad en este año ya no me está yendo tan bien como el año anterior pues automáticamente se va autorregulando el anticipo y yo entiendo que es la manera más justa pero también hay otro problema yo sé y es que por ejemplo yo tengo gente que me debe y ya pagué y te vi y anticipo dime y no me ha pagado ahí hay un tema de plan de negocio de planificación fiscal todo lo que va a poner una empresa tiene que hacer un plan de negocio y proyectar sus 12 meses proyectar su mercado como se maneja la cuenta por cobrar cual es el plazo y cual es el capital mínimo que requiere para trabajar porque usted no se puede enterar en el momento que el cliente no le va a pagar porque usted entendió que ese mercado al que usted se está dirigiendo paga en ese periodo de tiempo de un 30 a 60 días o de un 90 días o paga inmediatamente porque si tú eres un mercado de supermercado tú eres tú tienes un supermercado o tú tienes un negocio que cobra cash no fía o tú tienes un salón que te pagan inmediatamente van las mujeres y las personas te pagan inmediatamente entonces tú no tienes tú cobras inmediatamente tú no tienes esa cuenta por cobrar que tiene tal vez una persona que le vende a clientes a otras empresas personas jurídicas entonces ese plan de negocio antes de un micro pequeño empresario hacer una inversión tiene que hacer esa planificación y entender cómo es la dinámica de su negocio y así saber que el capital necesita de trabajo mantener y no consumirlo sabiendo que tiene una responsabilidad de pago de TCS de pago de anticipo y de pago de ITV que es mensual y que no es una sorpresa porque la ley ya te lo estableció desde el año 1992 que tú tienes que pagar eso entonces una pregunta que es bueno verla ¿de qué forma se pudiera eliminar el anticipo terminando ya? el anticipo yo creo que si se piensa hacer dar facilidades tendría que darse tal vez a las pymes que no tienen o que tienen más riesgo en materia de flujo de caja hay facilidades para las pymes como el régimen simplificado de tributación que elimina totalmente el anticipo tanto para contribuyentes que se dedican al sector comercial compra y venta de mercancía como el que se dedica al servicio ese régimen no es un régimen de exención o sea tiene un costo importante pero es simplificado no paga anticipo y le permite muchas facilidades a los micro y pequeños empresarios otra modalidad que se puede pensar es la gente entender que existen mecanismos para si no me está yendo tan bien como el año anterior yo solicitarle la ley que me los reduzca que me reduzca la cuota a un 50% a un 30% en función de como se redujeron mis ingresos ese mecanismo existe y el gobierno puede establecer disponer que la administración tributaria cree un mecanismo flexible para que la gente pueda y eso es real y hay como demostrarlo para que la gente pueda hacer esa solicitud y que sea acelera que sea rápida y que tú no tengas que esperar 30 días laborables cuando realmente se toman más de dos meses para darte esa información o sea que podemos decir terminando Joseph que el anticipo es un impuesto pero que tiene opción en función del mecanismo que tú acabas de señalar correctamente que nadie lo ha dicho sí exactamente existe un mecanismo para eliminarlo para reducirlo e inclusive para no pagarlo nunca bueno pues gracias a Joseph Abreu por estar con nosotros como siempre Joseph es parte del staff de Conexión Global RD y a usted nos vemos el próximo sábado gracias por acompañarnos gracias por invitarme